¿Quién debe realizar la ecografía obstétrica en el centro de atención primaria? No es universalmente aceptado y hay muchos colegas que opinan que deben ser solamente efectuados por médicos y médicos especialistas. Sin embargo, el 85% de los especialistas están en Santiago, en donde está el 60% de la población. Y el 100% de los especialistas están solamente en ciudades, no hay ninguno que esté en áreas rurales o en pueblos muy pequeños. Los centros de atención primaria rurales son centros de baja densidad poblacional, distantes de los centros de salud, con una alta presencia de médicos generales y matronas. Por lo tanto, el trabajar en conjunto con las matronas no es algo que aún no se les haya ocurrido porque sí, sino que en el fondo hemos copiado modelos que ya están implementados en otras partes en el mundo, en países como por ejemplo Inglaterra, son las matronas las que hacen la ecografía de atención primaria, están capacitadas y tienen que seguir un protocolo bastante estricto, como también en otros países europeos. Mi hijo nació en Estados Unidos, el que hizo la ecografía fue un technician y tomaba la imagen y después pasaba a un radiólogo y la veía y la revisaba. De modo tal que nosotros durante estos últimos prácticamente 20 años hemos ido capacitando en forma progresiva a las matronas. Lo primero que hacemos es que entiendan cuáles son los conceptos fundamentales, cómo funciona un ecógrafo. Y en segundo lugar, también las capacitamos para hacer la ecografía en todos los trimestres de la gestación, incluido el control de los dispositivos introterinos. En segundo lugar, durante todo este periodo de tiempo hemos ido también mejorando los equipos. Inicialmente partimos con ecógrafos muy básicos, como por ejemplo el Aloca 210 que tenía transductores lineales, es una pantalla muy pequeña y la imagen es bastante mala. Con eso partimos más que nada para ver si acaso hay embarazos en los centros más rurales. En segundo lugar, hemos ido mejorando un poco la tecnología, continuando con equipos análogos, pero hemos tratado de incentivar poco a poco la postulación a proyectos locales. Y hemos ido guiando para que compren ecógrafos que sean de buena calidad en estos centros. Y en este último tiempo hemos logrado que a lo largo del área de salud de Valdivia tengamos ecógrafos que son de un nivel bastante bueno y que permitan, no es cierto, incorporar transductores transvaginales, abdominales, tener los diferentes modos de presentación y también que tengan el formato DICOM. No DICOM, DICOM. Y activo. Porque muchas veces cuando uno compra el ecógrafo y dice sí, tiene DICOM, pero opción DICOM y viene con un DICOM inactivo que cuando uno quiere activarlo después te cobran prácticamente lo mismo que el ecógrafo. Este mejoramiento de la tecnología ha permitido también incorporar otras cosas en forma rutinaria en este último tiempo, como por ejemplo la evaluación del cuello uterino, el dobro de la arteria uterina y también el hecho de tener buenos ecógrafos en la atención primaria ha permitido que otros especialistas, como los radiólogos, lleguen solo a hacer las ecografías. Cuando uno está trabajando en un centro de atención primaria y tiene un ecógrafo de mala calidad, es imposible tener un radiólogo que vaya, no es cierto, a resolver problemas de otras áreas, como por ejemplo vesícula o cadera en los niños. Ahora, ¿dónde estamos trabajando? Bueno, en la provincia de Valdivia ya es una región y este es el área geográfica, en donde en Valdivia tenemos los tres niveles de atención, hay centros de atención de salud primaria, están en el hospital los centros de nivel secundario y terciario, y también existe una distribución a lo largo de la provincia de matronas capacitadas en la ceticografía. En Panguipulli hay también un médico especialista, pero es uno, y tiene que cumplir todas las funciones. En la Unión y en Río Bueno también hay médicos especialistas, en la Unión hay tres médicos especialistas y en Río Bueno hay uno, pero solamente trabaja en el consultorio, no trabaja en el hospital. De modo tal que en el resto de la provincia hemos ido capacitando y hemos ido distribuyendo matronas que puedan efectuar la ecografía. El hecho de ir mejorando todo esto nos ha permitido poco a poco incorporar la telemedicina, que sería el otro elemento, como poder tener una mejor expertise y control de los exámenes que se están efectuando. Lo primero que hicimos hace el 2004, hace mucho tiempo atrás, es desde los consultores chocuencos, había un ecógrafo que tenía la capacidad de digitalizar las imágenes, era análogo, pero podíamos digitalizar las imágenes, las mandamos a Valdivia y logramos obtener imágenes que nos permitieron en cierta forma a entrarnos en el área de la telemedicina. Este fue un trabajo presentado en el año 2005 en el Congreso de la Sociedad Chilena de Obstetricia. Más adelante hemos tenido también otras dos presentaciones en las cuales hemos analizado la pesquisa de malformaciones cardíacas en el área de Valdivia, en el cual este fue un estudio que se presentó en la ISO del año 2008, prácticamente de 10 malformaciones cardíacas que debían ser diagnosticadas, pesquizábamos a 8, se nos escapaban 2, probablemente también se nos escapan muchas malformaciones que son menores como comunicación interventricular de tipo muscular, pero la pesquisa era bastante buena utilizando toda esta red asistencial y también empezamos a incorporar poco a poco la tecnología tridimensional, en el sentido que esto fue un trabajo que hicimos solamente en la ciudad de Valdivia, donde matronas capacitadas, ocupando cógrafos tridimensionales, capturaban volúmenes de mujeres que estaban con dispositivos introterinos y era analizado, ella ha entregado un informe inicial, pero después era analizado en forma diferida por médico especialista. La concordancia diagnóstica era bastante buena. Y también fue presentado en la ISO. De modo tal que hemos ido avanzando y hemos ido llevando, no es cierto, las nuevas tecnologías hacia la periferia y incorporando también en este momento servidores, o sea, a futuro lo ideal es tener equipos, no es cierto, que permitan hacer telemedicina con, como se llama, con servidores dedicados a eso. De modo tal que el propósito es mostrar los resultados obstétricos de zonas, una donde matronas están capacitadas y autorizadas a hacer la ecografía, versus centros donde no están autorizados. Incorporamos, no es cierto, dos grupos de características similares de población en áreas rurales, distantes de los centros de salud primaria. El grupo A eran 15 centros que estaban ubicados en la provincia de Valdivia y el grupo B eran centros donde no estaban autorizados y estaban distribuidos a lo largo del país. Se aceptó Santiago por ser una característica especial de centro de atención primaria. Los resultados son bien categóricos. El personal ejecutando ultrasonido, el 100% del grupo A eran matronas, 42 especialistas en la Universidad de Ginecología en el grupo B, 28 médicos generales, 22% eran médicos privados, las pacientes tenían que ir a médicos privados a hacerse la ecografía y en 8% también había matronas, que habían sido capacitadas en ecografía, atención primaria, pero decían de primer trimestre. ¿Y qué es lo que es primer trimestre? Nadie sabe lo que significa primer trimestre, porque igual seguían haciendo ecografías intercapacitadas en segundo y tercer trimestre. En lugar de ejecución, el 100% de atención primaria en el grupo A, en el grupo B, 52% en las unidades de alto riesgo. Es decir, teníamos unidades de alto riesgo llenas de pacientes normales y donde estaban saturadas. En menos de 10 semanas, el 89% de las pacientes de grupo A tenían ecografía en gestación de menos de 10 semanas versus un 61% en el grupo B. Entre 11 y 14 semanas, el 92% en el grupo A versus un 41% en el grupo B. En el segundo trimestre, el 95% versus un 43% en el grupo B. Y ecografía en el tercer trimestre, se efectuaba el 96% de las pacientes de grupo A versus un 43% en el grupo B. La edad gestacional desconocida en el grupo A era un 2,2% versus un 29% en el grupo B. Y en el 67% la ecografía para determinar edad gestacional se efectuaba en el segundo trimestre en adelante. La detección de anomalías fetales era un 68% en el grupo A versus un 23% en el grupo B. Y la mayoría se pesquisaban tardíamente en la segunda mitad de la gestación. Los embarazos múltiples, pesquisados en el primer trimestre, bajo las 10 semanas, el 96% en las pacientes de grupo A versus un 44% en los pacientes de grupo B. La cronicidad era bien establecida en el 92% en el grupo A versus un 43% en el grupo B. La medición del cuello uterino cada vez se está incorporando más, un 88% en el grupo A versus un 12% en el grupo B. El dobro de la teluderina, un 68% versus un 11% y el control ecográfico con ecografía después de la iniciación de dispositivos era un 98% en el grupo A versus un 4% en el grupo B. De modo tal que concluimos que en centro de atención primaria el ultrasonido efectuado por matronas, bien entrenada, como una función delegada, tiene mejores resultados que en centros donde no son autorizadas. Debería ser una opción en centros de salud primaria y rurales en donde el recurso especialista no existe o no es suficiente. Y por último, como un comentario, esta presentación no pretende resolver este dilema, solamente lo que pretendo es mostrar una realidad, es mostrar una realidad que debe ser considerada y que en conjunto tengamos que establecer en forma realista el marco que nos regule, tanto los especialistas, que no está bien regulado, como también, ¿no es cierto?, en personal no médico que está contribuyendo y que también estamos trabajando en equipo. Y solamente quiero dar las gracias a la audiencia y también a todas las personas que han colaborado en la obtención de estos resultados, a mis colegas, a las matronas y a los médicos becarios que están siempre trabajando en conjunto y están entendiendo este concepto. Muchas gracias. Muchas gracias.